Ante la competencia que implican Rocola, Sicaroque, así como la crisis que está afectando al sindicato de músicos en Poza Rica, buscarán otras alternativas, ya que no les fue bien en las fiestas decembrinas, dice el secretario general de la música sección 73 de la CTM, Roberto Curtizolís. Gracias por ver el video. Menciona que son 170 músicos con la idea de seguir capacitándose. Y si quiero puntualizar, siempre, nuestro primer objetivo que es que el trabajo sea profesional y seguir capacitándose como músicos, preparándose para que a donde quiera que los grupos de Poza Rica se presenten, tengan el reconocimiento profesional y de esta forma, bueno, la gente no dude en contratarlo y nuestro mercado sea un mercado para grupos que prestan servicios profesionales. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.